Yamir, felicitarte por este partido. Anotaste un gol, generaste dos penales. ¿Cómo te sientes en este momento, luego de una victoria 5 a 0 sobre el Patronote en Copa Libertadores? Bien, bien, muy bien. Me sentí bien. Creo que igual todo el equipo estaba muy bien. Trabajamos para eso y no es casualidad que hayamos ganado así hoy, porque todo el equipo siempre trabaja muy bien. Se dio el partido perfecto. ¿Sientes que es el mejor partido que han jugado desde que llegó el profe Mariano Soso, desde que se dio este cambio de comando técnico? Creo que el equipo siempre juega bien, siempre juega bien, sino que a veces como que el resultado no se da con el juego, pero creo que hoy sí, por fin se pudo lograr. Dependen de sí mismos para continuar en la Copa Sudamericana. ¿Importante? Sí, sí, muy importante, ¿no? Y muy lindo, muy lindo el reto. Así que a darle con todo. Una última. Te tocó jugar hoy como carrilero. Una posición que creo que no habías desempeñado antes. ¿Cómo te sientes con esta oportunidad? Sí, me voy comprando, me voy comprando. Es la idea del profe y tengo que comprarme el sistema, pues, ¿no? Y creo que lo estoy haciendo bien.